Tanto lo decíamos en el principio, ¿hasta dónde te puede empezar una prima pedida? Ah, su cuenta no te obliga, ¿no? Te obliga a sentir las cosas. Sí, eso es una realidad muy grande, porque de las personas que están descargando, yo pienso que no hay problema, 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 no hay problema. Así es, y sobre todo, bueno, pues lo que yo te decía en el principio, la gran responsabilidad que tienes. ¿Alguna reflexión, un discurso que ya está, que nos vamos a escuchar? Sí, yo creo que estoy en la realidad. Ahorita, en la que no era el pueblo de la cruz y de los abogadores, estaban ya me mencionando una publicación entre los escritores para hacer un vida libre estreña. Bienvenido a vosotros, de los que están a la vez, compositor y amiguitos. Un aplauso para todos. Gracias. 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 La hija de la chingada, pero va a mandar a la chingada. No es de bien, acompaña a mi maestro, para que vea mi casa, es el mismo. ¿Dónde? 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 ¡Ay, no, chica! No voy a decir nada. ¡Ahhh! 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 Me quisiera, me puedo alcanzarme, y, me quiero... ¡Ahhh! ...y, me quiero alcanzarme, y a los clavos de mi penal. ¡Bravo! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! en su pinche pueblo con la explorante vuelve a la esperanza venga de maestro nos vamos nos vamos y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora vamos y ahora y ahora y ahora y ahora a a a a a a o a a a ¡Gracias!